El valor y su cariño, que terrible es tu vida, en mi guía nunca vino más a mí. ¡Salo, salo, salo! ¡A seguirlo, salo! El valor y su cariño, que terrible es tu vida, en mi guía nunca vino más a mí. ¡Salo, salo, salo! ¡A seguirlo, salo! ¡Eh, eh, 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 eh! El valor y su cariño, que terrible es tu vida, en mi guía nunca vino y se me fue. ¡Rico! ¡Qué rico es eso! ¡Qué rico es eso! ¡Qué rico es eso! ¡Sigue con un solo! ¡Somos el Club Saks! ¡Para ti con amor! ¡Con sabor! ¡Bien! 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 Para nuevamente para la gente del palco un saludo muy especial para la gente que está en el palco para que haces una reflexión juntamente para ver a... ¡El Club Saks! ¡Bien! ¡Bien! ¿Lo salvo? ¡Bien! ¡Aca está! Cosita bonita tu bonita pintada Ahora que estás lejos te recuerdo Ahora que te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Te hago la esperanza de volver Ahora que te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Te hago la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Vibre como el viento y no dejarte Ahora que te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Te hago la esperanza de volver Ahora que te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Te hago la esperanza de volver ¡Rosequita bonita! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Tengo dos amorras! ¡Como tú más pronto verás! ¡Otra vez más, ah! ¡Siempre tengo que estar tocando la puerta y nunca! ¡Mira, gracias, gente! ¡Salud, salud! A ver si llega por acá el agua bendita